¡Hola chiquillos! ¡Buenos días! Esta mañana de Tierra Brava la vamos a comenzar con la emoción más rica del mundo. Me refiero al amor. Y el público dice... Indudablemente aquí el amor existe. Y lo tiraron así pero con balde y con gana. Y qué bueno, enhorabuena porque hoy día vamos a hacer un juego para nuestras parejas. Y vamos a ver efectivamente quiénes pasan la prueba. Si realmente son compatibles o no. Y bueno, luego nuestro público decidirá quién pueden seguir juntos y quiénes tienen que separarse para siempre. ¡No, no! Vamos a comenzar. Vamos a saludar a nuestra pareja público. ¡Un fuerte aplauso para nuestras parejas! Vamos a comenzar nuestro concurso. Pasa adelante Daniela y Luis, por favor, ¿me acompañan acá? Ya, vamos con la primera pregunta. Yo les hago una pregunta, cada uno responde y luego muestra las tablas, ¿ok? ¿Qué nota le ponen a sus besos? O sea, tú a la Dani, la Dani, a Luis. ¿Del cuánto? Del 1 al 7. ¿Están listos? Sí. 3, 2, 1, damos vuelta a un 10. Ah, un 10. Yo te puse un 7 porque del 1 al 7 me dijiste. Bueno, pero la cuestión es que son fabulosos. Sí. Yo creo que la conexión con un beso es muchísimo más importante que lo que parece. A ver, ¿por qué? A mí nunca me habían besado tan bien. ¿El primer beso fue así como una cosa más tímida o fue un gran beso? No sé por qué se me lanzó encima, pero... No, pero me lo pidió. Nos llevamos como dos años conversando, ¿ya? Cuando nos juntamos, me dijo que damos un beso. Él te pidió un beso y tú... Ok, muy bien. Primera respuesta, vamos con la segunda. ¿En el sexo prefieren una rapidita o algo largo? A ver, ¿largo? Largo, estupendo. Vamos inmediatamente con la siguiente pregunta. ¿Quién fue el que le habló primero al otro? La verdad. No la hagan quedar mal. A ver, vuelta. Yo... Daniela, ¿cómo te habló? Por Instagram. ¿Y qué fue lo primero que te dijo? No. Me dijo que había un Luis Mateucci que se hacía pasar por mí y que... Ah, se hizo como la buena, así como te quiero ayudar, amigo, mira. Ah, perfecto. Era mentira. Yo lo inventé. Era mentira. ¡Era mentira! ¡Tan pillas! ¿Y por qué? ¿Te gustaba lo que trae guapo? Sí, sí me gustaba. Y me dijo, bueno, por lo menos me conocen los cuantos. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! Vamos con la siguiente. ¿A quién le gusta que le den masajes? ¡Uy! Esta que le cortan la uña. Treno, uno, den vueltas. La pasé ya. Luis, a ti. ¿Y a la Dani nada? Sí, le gusta, pero tampoco no... ¿Otro tipo de masajes? Sí. A ver cómo... Ok, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Quién es más celoso o celosa? Esas preguntas que es lindas, son tan fajas. ¿De qué es la verdad? ¿De verdad? No, no, no. De vuelta a la tablilla. Luis, yo... ¿Pero qué es lo que te da celo? ¿Todo? A ver, ¿cómo es todo? Que mire, que... No, tampoco está dando, tampoco está dando. Pone mascarita, pone mascarita, sí. ¿En serio? Más que nada, yo no... Es que es con eso, ¿viste? Cuando se hacen los hueones y se acercan así como haciéndose el hueón y no van de frente. ¿Aquí algunos han hecho el hueón? No sé, no sé, porque yo creo que la ven con otros ojos, como que saben que estoy yo acá. Si no estuviese yo acá, yo creo que sí. ¿Quién? ¿Quién? Fabio, principalmente. Fabio, si no estuviese yo acá. Ha sido súper respetuoso conmigo el Fabio. A no ser que él tenga miedo de mí, que es diferente. No, 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 pero yo encuentro que si yo no estaría acá... No, porque él conoce mis gustos. Pero igual no sé por qué dice eso, cuando realmente no ha habido nunca nada, ni un poquito. No, bueno, pero si yo no estoy diciendo, estoy diciendo que si yo no estaría, a lo mejor vos irías. Claro, ¿quién más? O varios. O varios. Lo que es bueno, Junior ni hablar, ni hablar porque el Junior siempre es lo que le gusta. ¿Qué dijiste? ¿Cómo me sirve? No, no, no. ¿Cómo que todo? Soy todo Junior, ¿qué es eso? Eres todo para él. Todo para mí. Todo para mí. No, no sé. Eres. ¿Quién tiene a un amigo o amiga que haya sido ex? Preguntame a nuestra remastera. ¿Qué pena usted, amiguita? Luis. ¿Yo? Luis. Yo soy amigo de todos mis ex. Ya, pero espérenme. Lo aprendí gracias a los reality. ¿Cómo? Porque de verdad con Tony y con Noriana yo antes no podía entender cómo se podían llevar tan bien sin que pase nada. No, no podía creer. Y después como que lo empecé a entender y después como me tocó a ver. Digo, viste que era verdad. O sea, ¿se puede? Sí, se re puede. O sea, yo soy amigo de todos mis ex. ¿A ti no te da lata? No. ¿No? No, porque por algo son ex. Ha llegado el minuto de darle la palabra a nuestro público, Botota. Quiero que tú le hagas una pregunta a estos dos tórtolos. ¿Hay matrimonio o no hay matrimonio? ¿Hay matrimonio o no hay matrimonio? Pero es que esa corredora es muy grande. Ya, pero estamos jugando. Tres. Es una pregunta, po. Dos, uno. Claro, den vuelta. Yo voy a contestar hipotéticamente, pero... Claro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Que si hay una mujer con quien tendría hijos y con quien me casaría, es la nena. O sea, no... ¡Guárdenme! 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 Sí. No, no, pero es que la veo como mujer, Carlito. O sea, no la veo como... Ya, pero sin ponerle fecha, ¿te proyectas? Sí. Sí, sí. ¿Y tú, Dani? Yo creo que dar el paso de hacer esto tan público en un reality, sí hay proyección. ¿Y tendría más hijos? No. Es que no. Es guagua. No sé si más. ¿Tú quieres hijos? Momentos. ¿Tú quieres hijos? ¿Te gustaría que hubieran más Mateucci en el mundo? ¿Qué ganaran realities? Niño de adoción. Niño de adoción. Mira, si no viene, no pasa nada. Pero si uno... Si viene, vendrá uno... No, te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaría? Sí, sí. Pero ¿te gustaría? Sí, sí, seguro. Gracias, Potota, por tu pregunta. Me encanta. Era la pregunta que esperaba todo Chile por lo demás. Sí, por lo demás. Ya. Muchas gracias. Bien, listo. Ahora sí, lo que les voy a pedir, chicos, es que se tomen de las manos y que digan lo que más les gusta de cada uno y lo que menos les gusta. Dani, parte tú. Lo que más me gusta de ti, tu corazón, lo bueno que eres y lo que pocas personas dejas ver. Me gusta que seas preocupado por mí. Me gustan tus besos, me gusta tu cuerpo, tus ojitos y me gusta dormir contigo. Y me carga lo enojón, lo exagerado. Pero eso no, no, eso no hace falta. Y lo que escuchas, siempre lo que quieres escuchar, no lo que pasa realmente. Oh. Ok, Luis, tu turno. Me gusta el estilo de mujer que sos, lo sincera, lo sencilla, lo tranquila, lo madre que sos. No, me encanta todo. Tu cuerpo, tus besos. Y la verdad que soy muy feliz a tu lado. Muchas gracias, chiquillos. Que viva la noche, viva el amor. ¡Agnancia de luna! ¡Llévate mi corazón! Gabriel y Fabio, adelante, por favor. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, caneta. Ya, vamos a jugar, ¿sí? Vamos. Atención, ¿qué nota le ponen a los besos del otro? Tres, dos, uno, den vuelta. Un siete, un siete. Menos siete. Menos. No, es siete. Con cinco y cinco. Es un poco. ¿Por qué son tan buenos los besos de Fabio? Bueno, porque es sincero, desde Brasil, la fiesta que fuimos de electrónica, y lo pregunté, ¿está buena la fiesta? Sí, pero estré de probar tu beso. ¿Y fue bueno? Fue tan bueno que me he invitado a venir a conocer el Perú y todo, siendo que en Brasil solo teníamos los besados, no pasó nada más que eso. ¿Qué es lo mejor de los besos de Gabrieli? Pues que vienen de una persona que yo quiero mucho, y obviamente me gusta y besa rico. ¿En la intimidad prefieren la luz encendida o apagada? Sin mirar. De vuelta a las tablas, ¿qué dice? Media luz, luz de velas. Luz siempre. Luz siempre. Nunca juro. ¿Por qué? Sí, ponemos velitas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ver, a mí no, a mí me corta el rollo cuando apagan las luces. Y ella está muy bonita, tiene un cuerpazo, y me gusta verla, pero de pie a cabeza. ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú? Porque en la del gusto ahora de comparar bellas, porque usamos para eso. Pero una cosa es que se vea el cuerpo, porque... Y eso que dice Fabio, en la oscuridad, no, no. No, no, me gusta ver también, ver la cara que está haciendo. Mientras... ¿Quién fue el primero que dijo, te quiero o te amo? ¿Den vuelta? Yo, ella. ¿En serio? Sí. Porque soy muy intensa y soy muy clara con mis sentimientos. Si una persona me interesa, yo lo digo, no me gusta hacer juegos. Hay muchas que temen decir porque el otro se puede asustar. La vida se puede pasar. Yo he perdido muchas personas en mi vida, entonces me doy cuenta que tú tienes que demostrar. Muy sencillo para todo. Cuando ella te dijo, te quiero, ¿no te asustaste? No, 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 no. Lo que yo más o menos pienso como ella, pero me cuesta decirlo también. Soy... No me comprometo tanto, ¿sabes? ¿Quién es el más enojón o enojona? No, 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 no. ¿Qué ha registrado? No me ha gustado. No me ha gustado tú. A ver, ¿por qué consideras que ella es más enojona que tú? Porque sí, ella suele saltar más que yo. Yo soy más tranquilo en ese aspecto. ¿Alguno de ustedes cree que él realmente es el más enojón de los dos? ¿O ella...? Sí. Ella es más brava que él. No, a veces digo, Felipe, come. No, no me gusta, se amó. Eso también puede ser como quejumbroso, como ahí que se queja de todo, que no le gusta nada. Pero un estafón, él, yo, te quejas de todo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién tiene más fantasías sexuales? ¿No dan vueltas las tablas? ¿Yo? Los dos. Los dos. ¿Sí? A ver. Explícate, explícate. O sea, porque cuando empezamos, no me gusta el convencional, solo mamá y papá aquí, entonces me pongo muchas cosas. ¿Quién es mamá y papá? ¿Qué? ¿Quién es mamá y papá? Venga. Ah, el misionero, el misionero, ya, ok. Y entonces, desde siempre, siempre pongo cositas. ¿Y tú le has contado tus fantasías a él? Sí. ¿Él las ha cumplido? Sí. Sí. Todo. Hacemos de todo en la cama, sí. Sí, de todo. Mejor no entramos en detalle. No, no, voy súper motivada después de hacer esta sección, equipo. Vamos con la siguiente pregunta. Súper, mucho más. ¿Quién es el más celoso de los dos? Yo, Ay, la tienen clarísima, mira. ¿Pero cómo? Pucha, nunca he estado con un chico de televisión. Entonces, la parte que he visto en su Instagram, de estar ahí con chicas haciendo TikTok y grabando, eso me enojó mucho, 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 mucho entender. No me dejas hacer TikTok con chicas, ¿eh? No. Yo tampoco. Incluso los que he grabado era cuando tenía más peleado para mi picado. Y ahí yo vi eso, me bajaba más aún. Pero por trabajo, ¿qué es? Sí, por todo, porque tengo mucho público que me pide a veces, también me suma mucho, lo comparto con las otras chicas de influencer, tú sabes cómo es esto. Yo puse like a quién es esta chica que seguís, o sea, tampoco... Esa última desgraciada. Si yo no le oculto nada, yo solo siempre se lo digo, que yo no le tengo que ocultar nada, que yo el día que no quiera estar con ella y quiera estar con otras chicas, se lo diré, como se lo dije en un momento. Sí, la mente estaba en Brasil. ¿Esta es una tóxica? ¿En tu presentación es ella? No, pero no lo dije así. ¿Cómo fue? Pero algo así. La relación más tóxica de mi vida, porque yo he leído eso. Sí, 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 sí. Sí. Es raro. Y la que más he querido, y la soy la más tóxica también por otro lado. Ya mujeres tóxicas siempre nos quieren. Pero siempre dije que como hubo muchas cosas tóxicas, ha habido muchas cosas bonitas. O la que más he querido de todas, también, ¿no? ¿Eh? La que más he querido de todas relaciones. Sí, sí, ¿verdad? Y ella sabe que tiene que trabajar en eso y lo está haciendo. Por eso lo digo, a trabajar. Hay alguien que le quiera hacer una pregunta a una... A ver, Jonathan. ¿Cuál es más rencoroso? ¿Él? Yo. ¿Pero qué? ¿Te quedás pegado? Es que me toca mucho a las p... A veces. ¿Entiendes? Y yo le quiero explicar las cosas, se le explico y lo vuelvo a hacer. Entonces, volvemos al mismo círculo siempre, ¿entiendes? Muy bien. Le damos un aplauso a la pareja. Y ahora sí, pásame a tu tabla, Gabrieli. Díganse las cosas buenas y las cosas malas. Tómense las manos. Bueno, las cosas buenas es que desde que he aparecido en mi vida, me he cambiado toda mi forma de ser, mi forma de pensar, me he abierto mucho mi mentalidad, que tú sabes que era mucho más cerrada. Sé que tengo muchas cosas aún para mejorar, los dos. Además, eso de estar en Terra Brava fue una cosa muy difícil que he pasado desde que te conocí, porque fue la primera vez que estuve tanto tiempo sin hablar con usted por estar sin tu celular. Me sentía todos los días esperando que fuera a llegar algún momento en mi casa. Me ponía a arreglar la casa antes de dormir, mismo cansada, pensando que iba a llegar. Así como me agarró de 13 en la fiesta. Dice, si es loco, cualquier día me llega en mi casa. Entonces, me ponía siempre combina esperando en el helado. Y tú, helado de Bahía, ten en mi casa, te lo juro. Y de verdad que cuando me apareció la oportunidad de entrar, sí fue para jugar todo, pero aparte que es porque te extrañaba mucho. Y sé que tú también tuve algunos días que estaba muy solo aquí y sabemos bien que uno es el otro. Y nada, estoy muy feliz. Y la parte mala es que tú no admites cuando tú estás errado. Yo a veces reconozco que estoy equivocada, pero cuando tú estás equivocada, a veces mismo así yo tengo que me disculpar solo para que estemos bien. Pero me importa que estemos bien, me importa quién erró. Así que no quiero que eso pase y siento que estamos mucho mejores con esas cosas arreglan poco a poco. Yo te amo. Yo sé. Bueno, ahora yo. ¿No llores? No, a ver. Desde el primer día que te conocí, ya sabes que tuvimos muy buena conexión. Habíamos hablado la última noche que yo estaba en Brasil. Tenía muchas ganas de volver a verte, fue mutuo, me di cuenta. Viniste a Perú, estuve muy ilusionado contigo. Y eres muy divertida, eres muy alegre y eres una payasa como yo. Y para mí eso es muy importante y es que eres muy linda persona y por eso te quiero mucho. Y mis te quiero, sabes que son te amo, lo que en España decimos que quiero. Entonces, ¿y yo es que me amas? Párate de pasar, te quiero, porque quiero para mí, quiero tomar leche y amo. Y porque te amo mucho. Te quiero, no llamo nada. Un te amo tiene su valor, un te amo tiene su valor. Yo no estoy acostumbrado a decir esa palabra nada más. Pero tú no estabas acostumbrado con una chica como yo. Escucha, tienes cabezona. Y lo malo, lo malo es que eres muy, muy celosa. Demasiado mayúsculas de los diez problemas que hemos tenido. Los diez han sido por celos. Entonces, sabes que no me gustan los problemas, no los busco. Y vienen por tonterías. Pero por cosas que son inseguridad tuya. Y yo sé que tú me lo has admitido y que quieres corregir eso. Y por eso yo se lo valoro mucho y te quería apoyar mucho porque te amo mucho. Pero ojalá que cambies eso porque yo creo que nos iría mucho mejor. Y quiero que te quede de una puta vez claro. ¿Vale? Y ahora sí, Dani Castro y Uriedo. ¡Bravo! Atención, chiquillos, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Tienen que responder muy honestamente. La primera, que es la general para todos, ¿qué nota le ponen a los besos del otro? Vamos, den vueltas, dejen ahí para que se vea bien. Un siete. ¡Un cien! ¡A ver, vamos! Ya, ¿por qué? Ha puso cien. Sí. Estamos juntos gracias al primer beso que nos dimos. ¿En serio? Tanto así fue fulminante. Sí, porque creo que el beso es la iniciativa de todos. Y creo que un buen beso lleva a hacer muchas cosas. Y qué fundamental, porque si no hay química, uno le puede gustar mucho a alguien, pero si llega y el beso es como... No te guste, ya es como que... Sí, si no sabe besar, es como que... ¿Has tenido besos? Sí, es como que ya, mejor ya... Sí, igual, igual. Ya, y aquí... ¡Fuego, estrellas! Si tuvieran que vivir juntos, ¿qué mascota tendrían? ¿Un perro o un gato? Un león. A ver, den vueltas. Perro. Perro, perro. Ya, estamos ok. Le gustan los perros también. Ya, en la intimidad, ¿qué prefieren, arriba o abajo? Muy bien. A ver, arriba, los dos, ¿cómo? Arriba y abajo. ¿Te gustan las dos? Sí. Sí. Y tú, arriba, de preferencia. ¿Por qué? Yo tomando las riendas del asunto. Muy bien, las mujeres, arriba. Un aplauso para Dalí. ¿Quién dio el primer beso? Ya, a ver, den vueltas. Él. Yo. Yo tomé... Porque obviamente fue muto, pero el que quería hace rato un beso y estaba ahí buscándole y buscándole fue. O sea, hace rato no. No, hace rato no. Tomé la iniciativa. Ya. Sí. Yo quiero contigo. ¿Cómo dice el público? Tú quieres conmigo. Yo quiero contigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Qué rápido que se te ocurrió esa letra. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién es más hipocondriaco? Que esa vaina. Nada, que siempre te crees que tienes esta enfermedad. Ay, si te duele la cabeza crees que tienes un tumor. Si te duele el estómago crees que se te va a salir todas las tripas. Siempre estás quejándote de algo. Tres, dos, uno, den vueltas. Él. ¡Eso! ¡Ah! ¡Qué tabulleto! Se le paga una mosca y dice... ¡Ay, una mosca! ¿Qué es el bicho? No, no. El otro día estábamos en el gimnasio hablando y me decía que le dolía un montón el hombro, que qué podía hacer. Le dije, hermano, vete a un fisioterapeuta para que te arregle, mijo. No voy a ir a un fisio porque yo esto ya lo voy a tener para toda la vida, me dijo. Que no tenía río. Me dijiste que no tenía río. O sea, eso es y poco... Es dramático. Yo ese día estaba fuera de la casa metía la mano adentro de una olla con hielo. Con cojones. ¿Y eso era por qué? Porque te dobló el dedo. Ah, cuando te dobló te lo doblas. Oye, pero lo que me pasó, que se me dobló el hombro. Si no hubieran salido ustedes, me hubieran llorando. ¿Quién es el más apasionado de los dos en esta relación? Ah, qué pasa. Momento, no digan nada. Ay, no soplen, no soplen. Tres, dos, uno. No, tim. Él. Ya. ¿Por qué? Porque lo es, po. Aparte tiene toda la cuestión ahí del Caribe. Es como hot de nacimiento. ¿Para ti qué es hot? Que él quiere todos los días, quiere estar todo el día así. No, no, no. Él cuando le da, le da. ¿Qué le da? Cada vez que duermo con ella siempre me levanto... Emocionado. Emocionado. Estás muy emocionado. Sí. O sea, te pasa constantemente algo con ella. Pregúntale, pregúntale. ¿Sí? ¿Qué es lo que te dice? Pregúntale, pregúntale. Y que te pregunte sin vergüenza, me gusta eso. Sí, nosotros no enseñamos cosas. Ella me enseña cosas. Ella me enseña cosas. ¡Aprendan! ¡Háblenlo en la casa nomás! La última. Apenas salgan de acá. ¿Les gustaría vivir juntos? ¿Vivir? No, 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 pero ¿cómo vamos a vivir? A ver, espérate, espérate. ¿Cómo? Pero es que vivir al tiro no, po. La palabra es fuerte. No, lo vamos a pasar al bancado primero, lo vamos a conocer. ¿Por qué irnos a vivir al tiro? Que acá llevamos todos los... No, no. Momento. ¿Hay alguien del público que quiere hacer una pregunta? Pregunte. Me gustaría saber si la Daniela, ya que está todo al lado de familia, ¿todo le gustaría formar familia con el joven acá? ¿Qué respondiste? Sí. Depende, depende, pero... ¿De qué depende? Oh, sí, todo sabe bien en el futuro. ¿Se imagina ese futuro? ¡Vamos, vamos! Ah, eso es otro disco. Ahí es el otro disco. ¡Vamos, las tres! Para él, la familia es súper importante. ¿Y para ti? Y para mí, mi sueño es tener una familia y él siempre me ha hablado. Yo le tengo otra nombre a los niños. ¿Cuáles son los nombres? Si es niña, yo le pondría Venus. Y al hombrecito le pondría Ariel. ¿Y tú estarías de acuerdo? En Luna... Venus, sí. Venus me gusta. Me gusta también Rafaela. Ariel no me... Es que Ariel es como el de la sirenita. No, otro nombre. O Daniel. Daniel me gusta. Como tu papá. Mi papá se llama Daniel. Sí. Ya, ya, tenemos... Ya, ya, ya. Ya, pásenme todas. Vamos a hablar de lo bueno, de lo malo. Ya, papi chulo. Bueno, me gusta que eres genuino. Me sorprende que haya conocido una persona con buenos sentimientos acá adentro. Admiro mucho lo que has logrado en tu vida, por todo lo que has pasado. Creo que tuviste muchas oportunidades para desviarte y no lo hiciste. Y eso me habla muy bien de ti y por eso me gusta estar contigo. No malo. Nada que a veces no nos entendemos, pero siento que también tiene que ver con... La valencia. Al principio era que yo pensaba que no era atento, pero en verdad con el tiempo ha sido súper atento conmigo, me lo ha demostrado. Así que eso nomás. Solamente que tienes que entender más mi talla. ¿Qué me gusta de ti? Todo. Te miré, me miro y le da mi... No. Me gusta la forma que tú viste, tu corazón, tu personalidad. Me gusta muchas cosas de ti, realmente, todo. Y cada día te lo digo. Lo único que no me gusta de ti es que eres muy respondona. Y de verdad que me gustaría conocerte afuera. Te quiero muchísimo. Te quiero. La Waren y Nico. Primero, ¿qué nota le ponen a los besos del otro? De vuelta, un 7. Un 100. Me gustan sus besos. Y el primer beso fue bueno. Me hubiera gustado que el beso hubiera sido de otra manera, en otra instancia, porque fue a través de una actividad. Tenía que ser un beso, pero se le pasó un poco la revolución. ¿A ella? Y me metió la lengua. Quiero contarte que te metió la lengua. ¡No! ¡Cochina! Quiero decir algo. Me chantó la lengua. ¿Y tú qué hiciste ahí? No respondí. ¡Vaya, muy bien! No me encanta. No me encanta. ¿Y a ti te gustó por qué? Esto es muy... Ah, pero la lengua como que se mueve al olízo, ¿no? ¡El huesazo! Se sabe mover bien. Pongámosla así. Un buen movimiento. No es pasiva, ¿cachai? ¿Ya? Va, es justo y necesario. Lo justo y necesario. Ya. Porque se complementa bien el movimiento. Exacto. Hay coordinación. Hay coordinación. Hay coordinación. Sí. Esto es un condicional. ¿Sí? Si tuvieran un hijo, ¿les gustaría que el primero fuera hombre o mujer? En vuelta. ¿Hombre? ¡Hombre! ¡Ah! ¿Por qué? No sé, siempre he querido que mi primer hijo sea un hombre. Ya, ¿y tú? Hombre, porque como yo fui el mayor de mi familia, siento que me gustaría que el mayor cuida a la hermanita chica. ¡También te da! 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 En vuelta. ¡Puse los dos! No, a mí me es más fácil quedarme dormido y duermo más. Pero siempre me despierto más temprano. Ya. Ah, es verdad que se levanta más temprano, pero después se volvía a dormir. Ah, pero eso es otra cosa. ¿Cómo? ¿Tú te levantas? Yo me levanto, me aseguro mi porción de huevo, su porción de huevo. Ya, si tú no hicieras eso, ¿los huevos desaparecerían? Sí. ¿Quién llega siempre atrasado? Warren. Se pone ella misma en tercera persona. Warren. Y aquí ella te superó. Sí, me superó, pero con... ¿Te desespera eso? No, cero. Soy un desastre, Carla, que ni siquiera entría la pieza, el desordenarén. ¿A alguien le molesta eso, de la Warren? No, a mí no. No, a usted le da lo mismo. ¿Quién es el más insaciable? ¿Ya? Nicolás. Súper yo. Y ve, perdón amiga, no quería, ¿por qué te superas tanto? Perdón, me voy a putear, pero bueno. Que yo soy muy de pie, me gusta dar besos, me gusta entregar cariño. ¿Te pasa como Uriel, que despiertas sano en la mañana, que despiertas motivado? Efectivamente, de felicidad estar acá en tierra ahora, entonces despertos sí, ¿qué te puedo decir? Ya. ¿Y no dejás tranquila a la Warren? A veces no. ¿A ti te molesta eso o te gusta? Me encanta. ¿Por qué? Me gusta que estén como todo el rato ahí tocando, abrazándome, oliendo. Oye, no, vamos a empezar a decir cómo se hicieron. Atrás, atrás, tranquilidad. Pero están como con las hormonas a flor de pie. Somos 15 años. Ay, qué rico. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Pregunta. ¿Ustedes se proyectan más allá de esto? Nos estamos conociendo aquí, pero también hay que conocernos afuera. ¿Esperarías? ¿Qué esperar para ti? Que lo esperes, que lo mire en la tele, que le hagas barra. Que le vaya a leer el encuentro. Obvio que le va a hacer barra. Si ya llegas a su casa, tú te sentas con Ivette, con Fernando. Eso es esperar. Sí, lo esperaría. Pero no la casa con sus papás. Hola, buenas noches. ¿Te gustaría seguir conociéndolo afuera? Sí, obvio. Nico. Sí, también. Por favor, pásenme las cosas. Tómese la mano. Y ahora se dice lo bueno y lo malo, por favor. Voy a partir con lo malo. Lo malo es que eres muy ansioso. Cuando comes, yo te digo, por favor, sé más tranquilito. Creo que eso es lo único malo. No me ha demostrado nada malo o algo que me haya molestado. Creo que recién nos estamos conociendo. Pero me gusta mucho lo que veo, como eres como persona. Eres un hombre humilde, atento, caballero. Y no solamente conmigo, sino con todos los de la casa. Me encanta lo tranquilo que eres. Y al mismo tiempo también estás ahí loco. No te hagas el normal. No eres normal. No sé por qué tengo tanta confianza contigo si nos conocemos hace tan poco. Me siento cómoda. Eres guapísimo. Me da rabia. Y no voy a seguir tirando flores porque después me voy a las pailas. Pero tú ya sabes todo lo que te he dicho y prácticamente me encantas. Después de ser al final. A mí creo que también me pasa lo mismo. Me cuesta mucho encontrar algún rasgo negativo. Creo que la única es que no me molestó, pero me dio risa. Lo que a escarraya querí. Y bueno, las cosas buenas me llamó mucho la atención cuando yo entré. Que a los pocos días me sentí mal. Sin necesidad de nada. Me cuidaste. A mí eso me encantó, la verdad. Me encanta que me hacéis siempre reír. Tu personalidad creo que es lo que más me atrajo. Obviamente eres guapísima, te lo he dicho. Pero eso para mí es secundario. Y también me encanta. Y te tengo una pregunta. No, ya que no era tía. ¿Te gustaría salir por ver el realismo? Sí. Sí. ¡Gracias! ¿Qué te parece que te hayan pedido pololeo? Nada, me siento que va a ser una buena polola. Es un detalle súper romántico. No lo miren como simplemente un detalle. ¿Puedría ser como ella en la Guaren? ¿Él es el pericote? Somos los Guarenes. Los Guarenes. Los Guarenes. ¿Pero te gustó este detalle? Me encantó ese detalle. Me encanta él. ¿Por qué decidiste pedirle pololeo? Pasamos tiempo juntos. Ha sido mi partner. Para mí ha sido muy importante dentro del encierro. Creo que el día a día es mucho más llevadero cuando pasamos tiempo juntos. Entonces, ¿por qué no oficializarlo dentro del reality? Obviamente. ¡Ay, sí! ¡Momento! Fue como que fueras Ivette. ¿Qué te gustaría decir? Cuando el chico se bajó de la moto, la malograda, se le brillaron los ojos. O sea, lo vio con ganas. Sí. Los vemos afuera. ¿En serio? Decretado. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, Rotota. Muy bien. Muy bien. Y Arturo. ¿Me acompaña? ¿Me acompaña? Vamos, Arturito. Es simple. Es simple. No me acuerdo. ¿En serio no te acuerdas? ¿Tú qué nota le pusiste? Un cinco. ¿Por qué? ¿Qué es el recuerdo que tengo? ¿No fue como a sorpreso como que... No. No. ¿Y tú no te acuerdas? Ok. ¿Le gustaría recordarlo? No. No. ¿A ti te gustaría recordarlo? Tampoco. Si van a una cita romántica, ¿qué preferirían? ¿Suchi o asado? A ver, des vuelta. Suchi, yo no iría. ¿Ok? Continuamos. ¿Quién se demora más en la ducha? ¿Arturo o Chirley? Carla, pero ¿cómo voy a saber eso si no...? ¿Nunca lo viste ducharse acá? No. ¿Tú quieres participar? No. Entonces, puedes volver. Gracias. Gracias, Arturo, que has liberado. Bueno, tenemos guagua a portas, matrimonio a portas, pololeos concretados. O sea, el amor está en el aire aquí en Tierra Velada. Le vamos a dar un aplauso a los enamorados. Y quiero agradecer demasiado a nuestro público que tuvo la paciencia. Y esperamos que nos inviten a sus matrimonios. Muchas gracias, chiquillos.